En información de última hora, en Tamaulipas fue asesinado Noé Ramos, candidato a la presidencia municipal de El Mante por la coalición Fuerza y Corazón por México. La Fiscalía del Estado ya se encuentra en el lugar del ataque para recabar evidencia que permita dar con él o con los responsables de esto. Esta es información de última hora. La Fiscalía de Oaxaca confirmó que fue asesinado. Alberto Antonio García, candidato de Morena a la Alcaldía de San José Independencia en Oaxaca. En tanto, su esposa, la presidenta municipal Agar Cancino Gómez, fue liberada con vida. Tras dos días de que fueran reportados como desaparecidos, en 2021 su hijo fue asesinado. Gracias por ver el video.